El sector que estamos hablando de la publicidad, del marketing y de la comunicación en Andalucía, sobre todo lo fundamental es tener su propia esencia, su propia personalidad para poder competir en este mundo global con otras llegadas de otras empresas que puedan venir de España o del resto del mundo. Y yo creo que se está demostrando que aquí hay profesionales, empresas que son capaces de poder captar lo que el cliente necesita para poder llegar a determinados mercados, de transmitir determinados mensajes y que por tanto yo creo que podemos estar bien seguros y tranquilos de que disponemos de empresas de calidad en este sector para poder alcanzar esos objetivos. Por lo menos en Isla Mágica, nosotros que disponemos de empresas de Andalucía, pues lo hemos podido llevar a cabo. Pues lo he estado leyendo en vuestra página web y a mí me ha parecido que este tipo de foro, este tipo de debate, es abrir esa participación, esa puesta en común con otros profesionales del sector. Yo creo que es una iniciativa que hace bullir el mercado, hace bullir este mundo profesional y a mí me parece una magnífica iniciativa. Yo creo que todos los profesionales debatan estas inquietudes que tiene el sector, cuáles son las tendencias, cuáles son las oportunidades que hay tanto en Andalucía como abrirse al mercado exterior. Yo creo que hay aquí buenas empresas no solo para Andalucía, sino para saltar hacia afuera y competir con cualquiera en España o en el resto del mundo. Y por tanto yo creo que es una magnífica iniciativa la que se va a hacer con el tema de Espacio en Blanco. Bueno, pues el futuro es estar como muy pegado a la demanda de las empresas que están solicitando estos servicios y muy al tanto de dónde van las nuevas tecnologías. Hoy día, con respecto a hace unos años, la forma de llegar a los clientes y tal ha cambiado absolutamente cuál es la forma óptima de emplear los recursos que hay en este mundo de la publicidad y de la comunicación. Y yo creo que justamente la tecnología ha abierto otras nuevas posibilidades para optimizar recursos y para llegar con mayor impacto en el tipo de mensaje que quiere transmitir. Por lo menos nosotros también, vuelvo a insistir, en la parte nuestra de Isla Mágica, pues además de los instrumentos, las herramientas convencionales que pueda ser la televisión, la radio, el medio escrito, la verdad es que hoy día con las redes sociales, con internet, con el foro abierto, con un montón de cosas, estamos abriendo unas oportunidades donde aquí el público joven, que son auténticos agitadores y transmisores de los mensajes que quieres hacer, pues la verdad que nos ayuda muchísimo a ir abriendo ese nuevo camino.